Unas palabras importantes del abuelo, a escuchar con atención. Cumplo 67 años, apenas un suspiro desde que nací el 23 de diciembre de 1956. Pero este año es de los más felices de mi vida, porque he tenido múltiples regalos, muchos de ellos inesperados. El primero de ellos, os diré que estando en Galapagán, era el 19, domingo 19 de noviembre, no se olvidará nunca. Fonsol se fue a la cama y yo dije, me voy a quedar para ver en la televisión el resultado de las elecciones de Argentina. Y entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando ya se publican los primeros sondeos y indican que hay un triunfo por goleada de Milley. Y efectivamente, me quedo observando el resultado y frente al desasosiego de los invitados por la televisión española, que eran todos anti Milley, se puso un triunfo histórico de Milley. Era en Galapagán, tenía mi copita de oporto, la chimenea encendida, son soles durmiendo. Y entonces se me ocurre y le mando a Milley el siguiente mensaje. Le digo, querido Javier, en nombre propio y en el del resto de los anarcocapitalistas españoles, queremos transmitirte nuestra más entusiasta enhorabuena, porque hoy es un día histórico para la libertad, solo comparable con la caída del muro de Berlín, esto le encontró Milley, y del comunismo que celebramos precisamente mañana. Por primera vez en la historia, un anarcocapitalista se hace con la presidencia de un país tan importante como Argentina. Esto demuestra que al final, las ideas de la libertad frente al estatismo de izquierdas o de derechas, ¿verdad lo mismo? Terminan preponderando. Mises, Hayek, Rothbard y los grandes pensadores y teóricos de la libertad sembraron las ideas que tú has tenido el enorme mérito de hacer atractivas para las más amplias capas de la población, y especialmente para las más pobres y vulnerables, que son siempre las principales víctimas de las manipulaciones de los socialistas e intervencionistas de todo pelaje. ¡Viva la libertad! ¡Carajo! Jesús Huerta de Soto. E inmediatamente Milley lo puso en Instagram, en X, en Twitter, Facebook, y a mí hubo millones y millones de seguidores. Pero el asunto no termina aquí, porque desde luego os tengo que decir que la alegría que me llevé fue más grande, que teniendo yo 33 años, ver cómo caía el muro de Berlín en vida, porque había dedicado toda mi vida a estudiar que iba a pasar en esas circunstancias. Pasamos los días y llegamos al día 10 de diciembre. 10 de diciembre de este año salíamos, mamá y yo, acabamos de volver, de comer, son soles en Puerto Portals, en Flanigans, nos subimos con más o menos dificultades al barco, nos pusieron una escalerilla, y entonces yo le dije a Toni, Toni, quiero volver a Palma en Popa, porque es la puesta del sol muy bonita, lleva tú el barco. Y entonces Toni desamarró, salió despacito de Portals, y al salir de Portals, empezó a ver todos los motores, yo estaba ingresadora en Popa, y en ese momento, ¡prim! me llaman por el móvil. En ese momento, saliendo de Portals, el día 10 de diciembre, que era domingo, me llaman por el móvil, eran las 4.30 en punto, y me dicen, por eso a vuelta de Soto, en este momento le acaban de citar a usted la toma de posesión de mi ley, lo están viendo medio millón de personas. ¡prim! me mando con mensaje Juan Ramón Rayo, que me dice lo mismo, y yo inmediatamente lo salgo de mi asombro, y efectivamente, compruebo en las redes, que está mi ley junto al rey de España, y que la segunda cita, la primera cita que hace el extranjero, la segunda cita que hace, la toma de posesión, dice, el gran, como dice el gran profesor Huerta de Soto, la ayuda a la pobreza, genera pobreza, la única manera de salir de la pobreza, es con más libertad. Y en ese momento, en ese momento, antes de Popa, lo digo para que seáis conscientes, desde Popa, tú también me lo mandaste, escribo lo siguiente improvisando, que además se le llevaban los demonios, porque decía, tienes que pensarlo más, de cargos horas, a lo que escribe, digo, no, esto tiene que ser como la velocidad de la luz, en tiempo real, y escribo lo siguiente, digo, agradezco enormemente, al presidente Milley, y a la presidenta, que ha acabado de tomar posesión, que me haya citado, en su discurso de investidura, pero aunque, como decía Mises, a la larga, son las ideas correctas, las que mueven el mundo, el presidente Milley, tiene el inmenso mérito, todo el mérito es de él, no es mío, no es de Roma, no es de Jaya, no es de Mises, es el mérito de hacer el mensaje, de una manera atractiva, para los votantes, el inmenso mérito, de haber sabido transmitírselas, al pueblo, de una manera atractiva, y convincente, y de presentarlas, en pleno siglo XXI, como la única alternativa posible, basada en la verdad, y en la moral, viva el presidente Javier Milley, viva la Argentina, y el pueblo argentino, viva la libertad carajo, Jesús Huerca de Soto, se lo envío, a Milley, a través de mi jefe de gabinete, que es Philip Babush, Milley lo pone en las redes, millones y millones de personas, lo han reproducido, y lo han visto, pero el asunto no termina allí, aquí, porque hace tres días, estoy en Madrid, acabo de terminar, de comer, de la reunión del patronato, de la Fundación Eugenio Rodríguez Pascual, en la que yo formo parte, tenemos 15 millones de euros, damos ayudas a la investigación médica, y al salir del restaurante, me mandan el informe, de que acaba en ese momento, de hacer público, el decretazo Milley, por el que desmonta, el intervencionismo de, 300 leyes argentinas, la mayor parte de ellas, que seguían en vigor, y procedían de las dictaduras, y en ese momento, le mando a Milley, el siguiente informe que dice, el siguiente mensaje, dice, el anuncio del decreto, desregulador del presidente Milley, es histórico, el de un verdadero, el de un verdadero, y le doy dos calificativos, que me han dicho que le han encantado, por eso lo ha hecho viral, digo, que es el de un verdadero, líder de la libertad, es el primer, he sido yo lo que me han puesto, líder de la libertad, y modelo para todo el mundo, modelo para todo el mundo, solo comparable, al de Adenauer y Erhard, que en 1949, sacaron a la Alemania, destruida de la pobreza, e iniciaron su milagro económico, es muy importante, el ejemplo de Alemania, porque hay muchísima población, de origen alemán, que se destruyó en Argentina, después de la segunda guerra mundial, viva la libertad, carajo, que su vuelta es Soto, hemos completado, él lo pone en las redes, a través de Bagus, en Facebook, ahora hay que hicieran, 1,2 billones de visitas, esta mañana, pero en Instagram, calculaban, Santiago, tú calculabas, que eran varios billones más, porque hay 140.000 likes, y 10.000 comentarios, por lo menos 2 billones, os tengo que decir, a todos los presentes, que yo no podía esperarme, un mejor regalo de cumpleaños, con 67 años, que esto, que ha sucedido, que nunca pude esperar, en relación con Javier Miley, pero si esto es un regalo de cumpleaños, inesperado, mil veces más importante para mí, es tener la capacidad de ver a toda la familia, con 18 nietos, en total somos 32, reunidos aquí hoy, juntos, para celebrar mis 67 cumpleaños, muchas gracias a todos, y ahora, elevemos la copa de champán, ¿no? No te final el discurso, no termina el discurso, uno de los objetivos de mi ley, era, acabar con el banco central, y dolarizar la economía argentina, entonces, es cierto, que en una primera fase, ha sido bastante prudente, ha nombrado a Caputo, no se ha atrevido a hacer, lo que tenía que hacer, porque hubiera supuesto un shock, a lo mejor, de costo innecesario, contado un resumen, son soles, es lo que pretende, es, equilibrar el presupuesto, de manera que baje la inflación, y luego hacer el canje, en unas circunstancias mejores, que si lo habías hecho ahora, hubiera sido mejor en la ciudad de Oso, bueno, es lo que explica, la duda de, y dentro del objetivo, hombre, para ellos, dolarizar, es un paso adelante esencial, porque el peso es una mierda, está cotizando, a mil pesos dólar, y una de las medidas que ha tomado, es aproximar la cotización, oficial, a la real, poniéndola en 800 pesos dólar, el dólar, tampoco es que sea para tirar cohetes, aunque para ellos, sea agua de mayo, porque es una moneda manipulada, dependiente del gobierno, etcétera, el verdadero dinero es el oro, entonces hay unos americanos, que han descubierto una nueva tecnología, que consiste en inyectar, partículas de oro, en unos polímeros, y hacer con ellos unos billetes, la empresa se llama Goldback, y ha lanzado billetes, de un Goldback, un Goldback es una milésima de onza de oro, la onza de oro cotiza dos mil dólares la onza, viene a ser por tanto una milésima, dos dólares, si bien es cierto, que tiene una cotización más alta, porque hay mucha demanda, de tener dinero fraccionario en oro, y también por el coste de producción, ya hay varios estados, en Estados Unidos, que han aceptado el Goldback, y el último en estado de UTA, que ha declarado que el Goldback en oro, inyectado en oro, es moneda de curso legal, entonces yo inmediatamente me he precipitado, a comprar Goldbacks, para regalar hoy, a todos los presentes, un Goldback de oro. ¡Bien! ¡Un Goldback de oro! ¿Sí enviar tu Goldback de oro? ¡Gracias! ¡Santi! ¡Tu Goldback de oro! ¡Joilo! ¡Guan Diego! ¡Guan Diego! ¡Guan Diego! ¡Guan Diego!